este miércoles 22 la luna ya pasa al signo de leo la luna ya está en este signo de fuego comenzando cosas iniciativas creatividad estando bastante activos esta luna en leo está siendo trino a marte que marte está en el signo de sagitario y pues bueno esto beneficia bastante para las personas de fuego para leo para sagitario para aries los impulsa le da energía vitalidad ambiciones por hacer cosas a mitad de semana la luna en leo está haciendo oposición a saturn en acuario nos ponemos serios ordenados estructurados haciendo una organización en nuestra vida esto va principalmente para los signos fijos para tauro leo escorpio y acuario pueden estar sintiendo también en los signos fijos un poco de melancolía tristeza nostalgia por el pasado es bastante natural sobre todo terminando un ciclo terminando un año que nos dé nostalgia por lo que dejamos nostalgia por lo que queda atrás pero no te instales en esa nostalgia no te instales en esa tristeza sino que es beneficioso que sientas esa tristeza esa nostalgia la trasciendas entre más las sientas profundamente la puedes trascender más rápido no te resistas a sentir esa nostalgia esa tristeza por lo que estás dejando hazte cargo de esas emociones esos sentimientos y trasciéndelos esa es la manera más fácil para salir de esos estados un poco depresivos un poco tristes no y este 22 de diciembre también tenemos el cambio de nodos el nodo norte está entrando en el signo de tauro el nodo sur está ingresando en el signo de escorpio este cambio de nodos lo tenemos a la a las 21 20 horas a las 9 de la noche con 20 minutos tenemos el cambio de nodos por supuesto ya les hablé bastante de este cambio de nodos hay un vídeo especial cambio de nodos hacia el eje tauro escorpio se los recomiendo que lo vean porque no es lo mismo verlo antes que verlo ya cuando está pasando el evento pueden verlo durante todo el mes de enero también para que les vaya cayendo el 20 de lo que representa este trabajo karmático este nuevo aprendizaje en la zona tauro en la zona escorpio y es un ciclo de 19 años que estamos comenzando no así es que pues bueno véanse este vídeo para que entiendan el trabajo que estamos realizando para algunas personas el cambio de nodos es hasta enero para mí personalmente como yo manejo otro tipo de astrología más tradicional pues bueno el cambio de nodos para mí de acuerdo a mi método es este 22 de diciembre para otros astrólogos más modernos o con otro tipo de metodología va a ser hasta el mes de enero ok y pues bueno familia astrológica pasamos hacia el jueves 23 de diciembre